¡Hola temáticos! Espero se encuentren muy pero muy pero muy bien, pónganse cómodos y disfrútenlo. Generalmente los sitios turísticos atraen personas de todo el mundo por distintos motivos, ya sea por su gran aporte histórico, porque ofrecen belleza, diversión o para ampliar la riqueza cultural de cada persona. Distante a todo esto, existen algunos sitios peculiares hechos para los más aventureros e intrépidos viajeros que viven buscando adrenalina. Estos sitios, aunque se consideren seguros, no dejan de poner los pelos de punta a quienes los visitan. Por eso hoy te presento 5 atracciones turísticas más extremas y peligrosas del mundo. Esto es Top Más. Templos del Monte Hua Al escuchar la palabra templo, es probable que solo lo asocies con un lugar sagrado que no representa ningún tipo de peligro o situación de riesgo. Pero este templo, a diferencia de otros, te dejará con la boca abierta. En la cima del Monte Hua Shan, en China, se encuentra un sitio que atrae a millones de turistas al año. Algunos porque quieren ir a la cima donde se dice que entras en contacto con el dios del mundo subterráneo. Y otros porque quieren recorrer el sendero más peligroso del mundo. Y es aquí donde radica lo extremo de esta atracción. Este monte consta de 5 picos y solo los más osados se atreven a subir el más alto de ellos con 2.155 metros de altura. Que para agregar, hay que subir pasando por unas estrechas tablas de madera que a un lado tienen un gran acantilado. De estas tablas, muchas están tan viejas que incluso se han roto. Hay partes del sendero en las que te toca pasar por agujeros hechos en piedra donde solamente puedes apoyar tus pies. Además de que también hay que subir por unas escaleras artesanales que se encuentran en la roca. La única protección que tienen las personas que se atreven a pasar por allí es una delgada arnés que pueda que no te garantice nada de seguridad. Cataratas Victoria Estas grandes fuentes naturales que día a día arrojan millones de litros de agua al estrecho abismo que las complementa. Son de las más espectaculares bellezas que ofrece la naturaleza. Y es normal sentir una mezcla de sentimientos cuando se visita este sitio. Aunque no lo creas, hay algo aterrador y peligroso en este lugar para quienes lo visitan. Y es la llamada Piscina del Diablo. Que como su nombre ya te lo ha dicho, es una piscina bastante peligrosa. Se trata de un atractivo que anualmente los amantes de lo extremo visitan para conocerla con sus propios ojos. La piscina natural se encuentra nada menos que al borde del acantilado con una caída de 108 metros de altura. Y no dejes que su belleza te engañe, ya que le ha costado la vida a más de uno. Cerca de esta piscina hay unos lugareños que se encargan de organizar a las personas para que puedan ingresar a sus aguas. Pero cuando no se siguen sus instrucciones es cuando ocurre lo peor. Ya que un repentino crecimiento del nivel y la corriente del río pueden ocasionar que terminen cayendo por el gran acantilado. Salto en Bungie de la Presa Versazka El Bungie es una actividad que consiste en saltar desde un lugar alto atado con una cuerda elástica que permitirá que no llegues al suelo. Porque claro, si llegas ya eso sería suicidio. En fin, para empezar, quienes se andan buscando un salto en Bungie de por sí ya es un amante de lo extremo. Y aunque hayan algunos que no sean tan altos, hay otros que sí lo son. Y uno de estos es un gran atractivo de turistas que buscan un poco de adrenalina. Es el salto de la presa Versazka en Suiza. Uno de los mejores del mundo desde 1995 que se grabaron unas escenas para la película James Bond called The Night. La presa se ha llevado el título del segundo salto en Bungie más alto del mundo con 220 metros de altura. Y de las pocas que permite realizar salto en Bungie de noche. Cada año cientos de turistas visitan Versazka con un objetivo en común. Lanzarse al vacío y sentirse libres por un instante. Convirtiendo al sitio en uno de los lugares turísticos más extremos del mundo. Nadar con tiburones en las Bahamas. Las Bahamas es un país compuesto por más de 700 islas e islotes. Como es de saber, este pedazo de paraíso es muy visitado todos los días por personas de todo el mundo que buscan tranquilidad. Y además conocer la magia de sus aguas y explorar las cientos de actividades que se pueden realizar allí. Algunas de estas actividades consisten en bucear y observar la fauna marina como corales o peces de colores. También hay una pequeña isla donde puedes nadar con cerdos de playa. Que aunque parezca una locura, es totalmente posible y solo en las Bahamas. Algo que también es posible y parece una cosa de locos es nadar con tiburones en una isla llamada Compass Cave. Donde solo pagando aproximadamente 10 dólares podrás darte un baño y rodearte en menos de un minuto de muchos tiburones nodrizas que son criados en la zona. Estos tiburones, aunque de apariencia intimidante, son totalmente inofensivos para los humanos. Y lo máximo que puedes llevarte de un ataque de ellos es un susto, ya que tienen la boca tan pequeña que no podrán hacerte daño. Sin embargo, nunca está de más tener precauciones con estos animales. Solo las personas más atrevidas se aventuran a nadar en este lugar. Si nadar con tiburones no te pareció aterrador, tal vez nadar con cocodrilos te sorprenda un poco más. Esto es posible en un parque temático australiano llamado Crocosaurus Cup. En el que la atracción principal es la Jaula de la Muerte. Una estructura de cristal en la que junto a otra persona podrás sumergirte durante 15 minutos en una piscina con un cocodrilo de agua salada. Un reptil de más de 5 metros y medio de largo con peso de una tonelada. La jaula está construida con un material de alta resistencia para evitar accidentes. Además de que el cocodrilo es muy bien alimentado por los cuidadores del parque para que no tengas que preocuparte de que te quieran comer a ti. A pesar de toda la seguridad, el estar sumergido en este sitio genera en muchas personas una situación de pánico, por lo cual hay que sacarlas inmediatamente. Responde en los comentarios y te daré un corazón. ¿Te atreverías a visitar alguna de estas atracciones? ¡Suscríbete al canal!